Unas palabras antes de la sorpresa Demasiado fobio Un saludo ahí para David Feliz cumpleaños, David, salud Te estamos esperando, no has llegado Ya está en San Antonio todavía Sí, no he llegado Marica, para eso es un comercial barato de televisión No, 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 Homero, feliz cumpleaños Llega, te quiero Coño, bichín Estás lento, papá Pichín, no sabe lo que te espera Somos tan poquitos Date, no tienes amigos La tosta de Homero La dona de Homero Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Date No, sí Coño Perdona, perdona Ay, lo marico, que river eso hay, ¿no? Sí, lo hay Las luces Todo termo perico Ahí viene, ahí viene La luces, no sabe Estamos nerviosos, estamos nerviosos ¿Qué hora que se están fumando? Sí, 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 sí Ahí viene ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡FELÍCSE! ¡FELÍCSE! ¡PRECIAMOS A TI! ¡CUMBLEAÑOS ANTEÍ! ¡CUMBLEAÑOS FELIX! ¡UUH! Un beso Unas palabras, unas palabras bichis No se que decir Te voy a leer y yo hablar Me repite la pregunta Gracias mor Paso campeón Para que salga la bimba aquí Caña feliz cumpleaños bichis Ok, comenzamos 1 Y 1, 2, 3 Psss, psss, psss Ay que noche, que pasa Buenas noches Preciosa Es la noche de tu día Todos llenos de alegría En esta festa natal Natal, natal, natal Y tus amigos Te saluda Y desean Un mundo de felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Yo por mi parte deseo Un mundo de luces de día Todo lleno de alegría En esta fecha natal En esta fecha natal Natal, natal, natal Y que la luna plateada En esta fecha natal Grille su luz para ti Y para ti Ruego a Dios porque pase El cumpleaños 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 Dios Feliz Muérdela, muérdela Muérdela, muérdela El grito El grito, el grito, el grito Muérdela estúpido Como un hombre Cuidado 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 Copicar la torta Cuidado El cumpleañero Corté con la vaina al revés Lo volvió a ser Homero Eso quiere decir que tú Pero ¿Otro grito? A lo Michael Bien, mira la torta ¡Ay! ¡Yeah! Ya Estaba llegando ahorita por la Alameda Y iba subiendo por el Rovellomont Y picaste la torta en el cadáver de Panamá Sí Como se pica esa torta Qué burro, güey Caballero, ¿cómo le va? Mi amor, de torta eres tú, güey, puta Todo bien, estamos tomando unos vinitos En honor a los 28 añitos cumplidos por el señor Mira, aquí llorarle ¿Cómo es que se llora? No, así Chewaka, como le decían antes Aunque ahora le llaman El Depilado Mr. Beat ¿Cómo es? Ah, Mr. Beat Antes era Mr. Bean, ahora es Mr. Beat Ah, pues eso es el nombre de la Sí, hay una cera muy buena que pueden encontrar en Farmatod La usa el joven ahí ¿El joven? El joven cumpleaños Bueno, que ya no es tan joven Mira, ya tiene las entradas Tiene las entradas y casi las salidas ¿La toco en tu actunidad? Que van para afuera Y por poco las canas Ay, mal Pero igualito lo queremos Dame la bemba, por favor La lipa Pero puede ser el problema Qué idiota Seguro Pero igualito me ama Ese coño es mal Y el súper apretado Bueno, señoras y señores Ahí vamos, esto de la torta Toma, corazón Gracias Es hora, corazón Gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video